Para mí la bicicleta significa todo. Yo soy un afortunado que logré convertir mi hobby en una profesión. Son años y años de sacrificio, de constancia, de mucha disciplina, de no bajar la guardia. Alguien que me ayude, que me estoy chuzando hasta la c***. Me comencé en 1996. Desde esta época he venido desarrollando este deporte. Mi opción de vida fue dedicarme al trial como profesión. Siempre hay retos nuevos, obstáculos por superar. He realizado seis récords Guinness cuando subí el edificio Coltejera acá en Medellín, la Torre Colpatria. Y en China subí el quinto rascacielos más alto del mundo, que es la Torre Jin Mao. Y recientemente subí la piedra de Guatapeque. Me gustaría seguir superándome a mí mismo, subir el Ampire State, las Petronas. Una marca como GW haya incursionado en deportes diferentes al ciclismo. Es una oportunidad maravillosa porque nos va a permitir masificar mucho más estos deportes. Gracias por ver el video.